Y esta es mi música ecuatoriana Vamos bailando, vamos bailando Yo soy Joel Castro Con más sabor Con los latidos del corazón Se confundió mi voz Para cantarte con ilusión Esta canción de amor Tras la montaña hueca y sin eco Queda mi soledad Que me consume cuando no estás Mi vidrio es tu querer Que me consume cuando no estás Mi vidrio es tu querer Para que lo baile Familia Magallanes Si te apresuras más Al complacer mi amor No te arrepentirás De este cariño amplio Yo te daría toda mi vida Toda felicidad Sin más que ella Mi recompensa Es tu fidelidad Para que lo baile Pasando el puente de piedra Al Machangara llegué Hasta el Chimbacalle En donde está La linda morena que quiero yo La que sus besitos me sabe dar La que mi cariño le ofrende Acariciando sus manos Una noche en la noche Una noche la besé Cual si fuéramos hermanos Mi amor puro le brindé Chimbacalle de mi vida Yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo Del amor que te ofrende Y un saludo grande Acariciando sus manos Una noche la besé Pues si fuéramos hermanos Mi amor puro le brindé Chimbacalle de mi vida Yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo Del amor que le ofrende Y en un homenaje especial Para quienes ya partieron Allá en el cielo Yo soy paisano Me voy a Quito Me han ponderado Que hay lindas guambras Y que a los chagras Nos quieren mucho Porque toditos Vamos con plata Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras De dos en dos Allá me voy Me han de querer Las lindas guambras De dos en dos Se dice que Dice que hay Unas vermejitas Que se aparecen Cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Que al agua Brita que hay Aquí he de dejar Y teñita Allá me voy Para cantarte Todo mi amor Y teñita Yo ya me voy Desde mi tierra Para mi corazón Y el récord Santa Elena Yo soy Joel Castro Con más sabor Música Música Gracias por ver el video